¿Qué tal amigos? Les habla Josué Ávila. Soy el pianista y director musical de Ingrid Rosario. Vengo a mostrarles rápidamente un tutorial de una de las canciones que canta Ingrid y es la canción En Tu Nombre Cristo. Bueno, para aclarar, esta canción o esta versión no es el de Israel Houghton. Esta versión es la que canta Ingrid y también lo cantan así en Lakewood Church, en muchos lugares. La canción está en Re Mayor y comienza con una línea de guitarra y piano y va así. Re, Mi, Si, La. Fa sostenido Mi, Re, Mi, Si, La. Después el verso comienza en Sol, lucha por nosotros. Sol, el nuestro. Mi menor, la duesta. Después Si menor, suyas la victoria ha vencido. Re, no nos deten. Sol, no nos mueve. Mi menor, Cristo estás aquí. Re. En esa parte tocamos unos golpes ahí. Cristo estás aquí. Estoy tocando Re, pero de una forma diferente. Aquí tengo Re. Con mi, con este dedo toco Re y Mi. Después con este dedo La. Y después Re. Después sigue el segundo verso. Lleva nuestras cargas, nos cifra de mal. Las mismas notas. Suyas la victoria ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Después sigue el coro. Viviré. La. No moriré. Sol. Sol. Por el poder Re. De su nombre. Si menor. Que vive. Do. Mi. Soy libre. Sol. Solo en Jesús. A mí me gusta usar la mano para usar, para hacer octavas aquí. Y después se vuelve a el verso. Lleva nuestras cargas, nos cifra de mal. Su vez la victoria ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. No moriré. Viviré. No moriré. Sol. Por el poder de tu nombre. Sí menor. Que vive. Do. Soy libre al fin. Solo en Jesús. Se hace bastante la línea Después de eso es que sigue El puente Y el piano Hace una línea ahí Pero los acordes son Sol La Si menor Fa sostenido menor Sol La Si menor A Re Entonces la línea comienza así Dios es por nosotros En el cielo es tu reino establece No será morido En tu nombre Cristo Cae el enemigo Y yo lo gritaré Gritaré Se repite otros dos veces o tres veces Cuantas veces tú quieras Después de eso sigue El coro de nuevo Viviré La No moriré Ahí se hace unos golpes ahí en sol Por el poder Por el poder De su nombre Si menor Que vive Do Soy libre Sol Solo en Jesús Viviré Viviré No moriré No moriré En tu nombre Hoy levantaré Declaro Después va a volver a entrar al puente Dios es por nosotros En celdas tu reino No será morido En tu nombre Cristo Cae el enemigo La mayor Y yo lo gritaré Gritaré Terminamos en re Mayor Esta canción es fácil Este Tal vez suena un poco diferente Por las inversiones Que estoy haciendo De cada nota Este Lo pueden tocar como quieran ustedes A mi me gusta Estar aquí cerca Cambiando inversiones Para no tener que Mover Tanto la mano Este Pero si Si tienen Algunas Preguntas Escríbeme Ahí en O debajo Del video Este Suscribe Por favor Voy a estar Subiendo más videos Voy a estar Subiendo más canciones Más tutoriales Así que Gracias Muchas gracias Por estar Aquí viendo este video Que el Señor les bendiga a todos Más tutoriales Más tutoriales Más tutoriales Más tutoriales